Llega la pieza Eran sus ojos azules como las aguas del mar Era su voz de esperanza, era mensaje de paz El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad Era su mirar sereno como perfume de azahar Era Jesús Nazareno, era mensaje de paz El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad El niño está con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros por toda la eternidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad El Señor es con nosotros la noche de Navidad